Hola, mi nombre es Mariana Páez y yo estudio Gastronomía y Gestión de Restaurantes. Porque es algo que me apasionaba desde muy chiquita y nunca dejó de gustarme. El pensum, las materias. De todas las universidades que vi, la que más me gustó fue esta, porque tiene muchas oportunidades más. La experiencia aquí ha sido muy chévere porque hay mucha variedad de clases. Todas las clases son muy divertidas, son muy chéveres. Nos abarcan muchos temas de administración, muchos temas de cocina. Es una universidad muy completa. Tenemos clases teóricas y clases prácticas. Tenemos más clases teóricas que son más de administración, de gestión de restaurantes, como sí. Y tenemos clases prácticas que ya abarcan todo tipo de cocina. Desde las básicas hasta europea, oriental, vegetariana, muchas más. Mi proyecto actualmente es un blog de gastronomía. Se llama Hungry Fit Foodie. Y yo ahí comparto recetas que yo hago, que sean fáciles, saludables y ricas. Bueno, yo los invito a, primero que todo, saber bien dónde van a estudiar y seguir su pasión. Seguir lo que les gusta y siempre ser fieles a eso.